Quiero venir for real, madre y Medellín, ey Que lo dulce que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de cariño, ey No quiero parar, no soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se mo... Ojalá que nunca pare, el DJ de sonar Pa' que siga el baile, él dice que termina a las tres Pero yo... Yo baby, gracias por los likes Yo estoy con cinco cubanos y cuatro bucas en Mokai Me compro una Hayabusa y no te voy a dar una Rai Ruega por ahí que no te pilles sola Piensa que si falla la vida te cobra Ruega por ahí que no te pilles sola Siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una Se activa Traite la ropa Yo trato de explicarte y tú me quieres entender Bebé, yo soy adicto a tu piel Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede... Yo a ti te compraba Gucci y me saliste serpiente Si no eres el diablo tú eres no creyente Tu amiga siempre que yo paso está hablando entre dientes De mí está pendiente y tiene... A ti te encanta bailar una bachata y a mi reggaetón Tú prefiere pedir ensalada pa' mi un combo dos Y que fue Y que fue Hoy se va a bailar escuchando aquí De J Balvin y Nicki Yang Y que fue Ahora te soltarás Me siga Me siga Me siga Me llaman pa' que yo la pruebe Y cuando yo la toco eso llueve ahí Ella se... Y no sé por qué no te amas Si tú me amas Y yo te... Escapé de casa un par de veces Pero nunca faltó el alimento Nos defendió con música tocando en casamiento A veces al horno A veces al horno Será difícil Pero se va Anda con la amiga Siempre arrebata Oh yeah No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Y no frontees Que ustedes todos saben mis niveles Lo de la joya ya compré cuando era un nene Desde que tengo millones no hablo de cienes No me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me... Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como suelta la cinturita Si la ve Aquí nos damos el sentimiento Que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de veinte Me enseñó la cédula Hey El amor es una incédula Ella está soltera Y me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se canten ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya no es justo que me endulces el oído Para que al fin Para que al fin No sé por qué Diablo me engaño Diciendo que te olvides Cuando te extraño Solo compártame ¿Qué tú harás si te digo Mi fantasía contigo? Susurrando al oído Te comienzas a comer Sin detenerme Herme La cartera Mami dile que tú no eres cualquiera Venga a coger la envidia Si se enter Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que él no te va a hacer bien Hey Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rasta Si Dios lo permite Hey Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando loco